Soy Dash, el del disfraz. A huevo. Me la pelan, pinches superhéroes. Soy la pinche pistola Nando y estoy vestida de dorado por mi amigo, el escorpión dorado. Sí, ¿cómo están pinches chaparritos caras de mi miembro? Miren, yo soy el pinche Thanos. Y tengo un... Me la pelan. Pinche flaquito, ya te cargó el payaso, culero. Tu pinche cuchillito de dos manos de la pela. Tal vez se pregunten por qué me pinche corté a cien chingas toda la cara y los brazos. Mi papá nunca me enseñó a cortarme y rasurarme debidamente. Te odio a ti, tu pinche barba. Tendré que matarte. Todo tu pinche barba me lo quedaré. Mi barba está chida. ¿Qué? ¿Ya vas a chillar, puto? Ay, cómo me gustan las pinches pelirrojas y más las que están en el pinche piso así tiradas viendo para arriba. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Vente para acá. Mira, pinche suencla. Me estoy aguantando un pedo. Ahí te va, mira. ¡No! Lo lograste. ¿Quién es? ¿Tengo qué? ¿Quién es cara de moco?